Que la tecnología nos sirva para valorar y potenciar la experiencia humana. Cada canal de distribución del seguro en México tiene su papel, tiene su origen, tiene su génesis y su prospectiva. En el caso de los agentes de seguros y los promotores que van de la mano, creo que la clave está en hacer sentir. Fíjate la palabra, sentir a su cliente la diferencia. No que el seguro en un banco o por internet sea malo, el seguro es bueno en todos sus canales. El hacer sentir esa diferencia por medio de ese contacto humano y emocional, creo que es una de las más grandes tareas de los asesores y los promotores hoy en nuestro país. Hacerles sentir que cuando tú escoges un seguro por internet o en tu teléfono, pues la verdad es información, es buena y va a cumplir su cometido. Pero el agente de seguros para empezar tiene una bandera importantísima. El 80% del trabajo de un agente de seguros es convencer. Claro. Convencer. Convencer de que una persona en lugar de comprar un teléfono puede invertirle a un seguro. Esa es una parte importante. Y eso se logra, la gran mayoría de esa convicción es emocional.